Feliz Domingo para todos. Este es el Domingo de Cristo Rey. Estamos celebrando la victoria plena de Cristo. Por ahora la celebramos en esperanza, pero sabemos que si somos fieles y si somos testigos, lo que ahora celebramos en esperanza será una perfecta realidad cuando la historia humana alcance su colofón, alcance su conclusión, alcance su epílogo. Esa es la característica de esta celebración, que al mismo tiempo es algo que deseamos y algo que construimos. Construimos fundamentalmente en nosotros mismos, porque la construcción del reino de Dios no es tanto procurar cambiar afuera lo que a mí no me gusta, sino cambiar adentro lo que no le gusta a Dios. Jesucristo nos advirtió claramente en el Evangelio, y no fue hace mucho tiempo, el reino de Dios está en ustedes. Esto quiere decir que el esfuerzo de nuestro cambio, es decir, nuestra construcción, ha de partir fundamentalmente de nosotros, de cada uno de nosotros. Y aquello que Dios no está construyendo en nosotros, no nos engañemos, es algo que tampoco está sucediendo afuera. Cuando adentro estamos vacíos y afuera queremos dar una apariencia, eso se llama fachada y eso se llama hipocresía. Entonces la fiesta de Cristo Rey es algo así como una concentración de nuestra mirada en el destino al que hemos sido convocados. La gran conclusión de todo el Evangelio, la meta final de la historia de amor que es la Biblia entera. Eso es lo que nosotros deseamos. Y por eso fijamos la mirada en esa conclusión. Descubrimos a Cristo como la verdadera razón de nuestro caminar. Eso es esperanza en este momento. Todavía no vemos esa victoria plena. Pero en la medida en que cada uno de nosotros crece en fidelidad, cada uno de nosotros crece en oración, cada uno de nosotros crece en pureza y en santidad. Y a todos nos cuesta trabajo, atención. Pero en la medida en que cada uno va haciendo esa tarea, el reino de Dios se va edificando, se va haciendo una realidad en nuestra vida. Y entonces va creciendo el reinado de Cristo. Y a medida que Cristo se hace verdadero Rey y Señor en mi vida, y se hace Rey y Señor en tu vida, llega un momento en el que ese mismo Cristo que reina en ti y que reina en mí, hace que nos encontremos, ya no como extraños, tampoco como competencia, tampoco como rivales, tampoco como tú me dominas o yo te domino. Lo que hace Cristo es que podamos encontrarnos como hermanos, como nacidos de un mismo amor, como fruto de un mismo espíritu. Y esa maravilla del amor de Cristo hace que lo que estaba aconteciendo en ti y que solo existía dentro de ti, y lo que estaba aconteciendo en mí y solo existía dentro de mí, empiece a existir de algún modo más allá de ti y de mí. Une a esta comparación otras personas. Piensa en comunidad, piensa lo que surge cuando hay muchos corazones, cuando hay muchas voluntades, que por fin están tomando en serio el Evangelio. Empiezan a surgir realidades nuevas, instituciones que defienden los derechos de Dios, instituciones que sirven particularmente a los más pobres, instituciones donde se profundiza en la palabra del Señor. ¿Cuáles son esas instituciones? Esos son los frutos que ha dado la Iglesia en sus momentos de santidad a lo largo de los siglos. Así encontramos a un José de Calazans que quiere que haya escuelas, pero no cualquier escuela. Él quiere escuelas donde haya verdadera piedad. Y te encuentras a un San Juan Bosco que quiere talleres para jóvenes, pero no cualesquiera talleres, sino lugares en donde ellos también trabajen en su propio corazón. Y te encuentras a una Catalina de Siena atendiendo a los enfermos. Ella, patrona de las enfermeras en Italia, nos da ese testimonio y nos muestra lo que significa esa clase de servicio. Y de esa manera, del amor de Cristo que reina en ti, en mí, en el otro, en el otro, en la otra, en la otra, en el otro, de ese amor conjunto, se empieza a manifestar algo maravilloso. ¿Sabes cómo se llama? Se llama la gloria de Dios. Va apareciendo la gloria, se va manifestando el poder del Señor. Ya no es algo oculto, ya no es algo escondido, ya es algo que se manifiesta y que empieza a afectar, empieza a tocar, empieza a transformar cada una de las áreas de la sociedad. Ese es el reinado de Jesucristo. Por ahora lo tenemos en esperanza. Pero si tú y yo, si tú y yo damos el paso que tenemos que dar, esto, que puede sonar como una utopía, será hermosísima realidad. Así lo conceda el Señor. Amén.